Muy buenos días y un cordial saludo a todos los oyentes. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a proseguir el comentario del Catecismo de Nuestra Madre en la Iglesia. Estamos en el punto 796 y siguientes dentro de la parte del credo referente a nuestra fe en la Iglesia. El punto 796, en el que ayer nos quedábamos, tiene como título La Iglesia es la Esposa de Cristo. Dice así, la unidad de Cristo y de la Iglesia, cabeza y miembros del cuerpo, implica también la distinción de ambos en una relación personal. Este aspecto es expresado con frecuencia mediante la imagen del esposo y de la esposa. Bien, es cierto que la imagen de la esponsalidad no sólo está subrayando la identificación tan grande que existe entre Jesús y su Iglesia, entre Jesús y nosotros, entre la cabeza y el cuerpo, sino que también dice, que subraya que también hay una distinción entre ambos. No sé, aunque son una sola cosa, por otra parte el esposo y la esposa no se confunden. Lo fuerte de la imagen de la esponsalidad, que es muy utilizada en la Sagrada Escritura, lo fuerte de esta imagen es que muestra una imagen de Dios, una imagen del Señor, de Jesucristo, que también está necesitado de nuestro amor. Eso es impresionante, porque claro, la esposa está necesitada del esposo, pero aunque sea una metáfora, y toda metáfora hay que utilizarla siempre con una distancia, pero expresa una realidad también. Y lo impresionante de esta imagen, de que la esposa de la Iglesia es esposa de Cristo, es que también sugiere que, igual que nosotros, bueno, o igual, o de una forma similar a como nosotros, tenemos necesidad del esposo, también el esposo tiene necesidad de la esposa. Cuando Jesús dice a la samaritana, dame de beber, cuando Jesús dice en la cruz, tengo sed, cuando Jesús dice a sus discípulos en Gesemani, velad conmigo, velad y orad, cuando Jesús dice, a quien enviaré, pues de alguna manera lo impresionante es que, de esta imagen, es que no únicamente nosotros somos mendigos de la gracia, nosotros somos, pues por esencia, ¿no?, constitutivamente, por nuestro propio ser, somos mendigos de la gracia, sin la gracia no somos nada, pero lo fuerte del asunto es que Jesús, el Señor, que en sí es la plenitud, todo en todo, que no necesita de nosotros, ¿no?, sin embargo ha querido necesitar de nosotros, ha querido hacerse mendigo de nuestra reciprocidad, siendo así que Él, por esencia, no necesitaba de nosotros, ¿no?, pero ha querido mendigar nuestra reciprocidad. Por eso la imagen de la esponsalidad es una imagen de un amor de Dios que se implica con nosotros, y vamos a ser claros, el que se implica se complica, el Señor se ha complicado con nosotros, pero es una complicación por amor. A veces hay quien por no complicarse, prefiere no implicarse, o no es verdad, acaso, que hay personas que no se casan por no complicarse, por no atar sus vidas a otra persona. Pues claro que eso es cierto, eso es así, hay personas que no se implican por no complicarse, pues el Señor se ha implicado con nosotros sabiendo que se complicaba, sabiendo que esa esponsalidad que tenía con nosotros, bueno, pues de alguna manera le iba a condicionar. Pero es que el amor, al amor no le importa complicarse con tal de que esa forma de relación haga que el amor sea mejor recibido y mejor percibido. Mejor recibido y mejor percibido. Por eso creo que tenemos que meditar mucho, ¿no?, en esta imagen de la esponsalidad, de que Cristo es esposo de su iglesia. También está, por lo tanto, Él queriendo, pidiendo de nosotros, pidiendo, pues una respuesta de amor, porque a una esposa, a una esposa se le tratan esos términos, pidiendo su reciprocidad. Lo propio del amor de esponsalidad es que no se, es un amor que no se impone, se propone, se propone ese amor. Y el Señor se pone a nosotros, ante nosotros como cortejándonos, cortejándonos como pidiéndonos nuestro amor, pidiéndonos nuestra respuesta, ¿no? Es impresionante la imagen de la esponsalidad, por lo que implica de un amor humilde del Señor, que quiere conquistarnos, no quiere aplastarnos. Bien, digno, pues, de ser, de ser meditada esta imagen. Aquí mismo, Catecismo, pues, nos refiere que hay muchos lugares en los que esta imagen es utilizada, y hacemos referencia a unos cuantos textos. Por ejemplo, Juan 3.29, donde Juan Bautista se presenta como el amigo del novio. Dice, Juan respondió, vosotros mismos me sois testigos de que yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio es el que asiste y le oye, y se alegra mucho con la voz del novio. Fijaros que Juan Bautista se presenta como el amigo del novio. Jesús es el novio que viene a desposarse con nosotros. Marcos 2.19, Jesús les dijo, Jesús les dijo, ¿Puede acaso, pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les arrebaten al novio, entonces ayunarán. Mientras que Jesús estuvo con sus discípulos, el novio estaba con los suyos, por lo tanto no era momento de ayunar. Cuando Jesús se ha arrebatado, después de su muerte y resurrección y ascensión, cuando Jesús no se ha arrebatado, entonces ayunaremos preparando con nuestro ayuno el retorno definitivo de Cristo Esposo. Mateo 22, versículo del 1 al 14, Jesús tomando la palabra les habló en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió siervos a llamar a los invitados a la boda, etc. Sabemos cómo prosigue esta parábola y muchos invitados rechazaron el banquete, la invitación al banquete, pero bueno, a nosotros lo que nos interesa ahora no es tanto el tema del rechazo, etc., cuanto el hecho de que se presenta el reino de los cielos con la imagen de un rey, imagen de Dios Padre, que celebra el banquete de bodas de su hijo. El reino de los cielos, pues, es presentado como un banquete de bodas en el que el Padre, Dios Padre celebra el desposorio de su hijo con la humanidad, con su iglesia. Y no es una imagen así, no es un texto suelto, sino que tenemos otros muchos. Mateo 25, del 1 al 13, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas, etc., etc. Otra imagen también en la que el reino de los cielos pues es comparado a la espera de un novio a un banquete de bodas. Llega el novio y hay algunas vírgenes que están con las lámparas encendidas esperando su llegada. Por lo tanto, es frecuente en la Sagrada Escritura, es frecuente, pues, de una forma o de otra forma, la imagen de la esponsalidad de Cristo como esposo en nuestra vida. Continúa el catecismo, el apóstol presenta a la iglesia y a cada fiel miembro de su cuerpo como una esposa desposada con Cristo Señor para no ser con él más que un solo espíritu. Tenemos, por ejemplo, 1 Corintios 6, versículos 15 al 17, donde dice, hablando del tema de la pureza, ¿o no sabéis que quien se une a la prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues está dicho, los dos se harán una sola carne, más el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Bueno, fijaros que, hablando del tema de la pureza, San Pablo dice, igual que el que se une a una prostituta peca porque se hace una sola carne con ella, pues el que se une al Señor en esa entrega esponsal se hace un solo espíritu con él. 2 Corintios 11, 2 dice, os tengo desposados con un solo esposo para presentaros cual casta virgen a Cristo. Fijaros que más claro no se puede hablar de estas imágenes, ¿eh? Hasta el punto de que la Sagrada Escritura habla de que la iglesia es esposa inmaculada del Cordero Inmaculado. Apocalipsis 22, 17 dice, el espíritu y la novia dicen, ven, se nos llama a nosotros la novia, se nos llama la novia y clamamos, ¿no?, por la llegada del novio, ven, ven Señor Jesús. Efesios 1, 4 dice, Él nos ha elegido para que seamos santos e inmaculados, ¿eh? Por lo tanto, Él prepara, ¿eh?, prepara, elige, elige a su novia para la unión con ella. Efesios 5, 27 Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola, presentándola resplandeciente, es decir, Cristo no solo elige esposa, no solo llama a su esposa, sino que tiene la misericordia de purificarla, de santificarla, de prepararla para esa unión. Él es consciente, nosotros tenemos que ser conscientes también de que no estamos preparados para esa boda y que hay que purificarse mucho, ¿no?, para unirse adecuadamente pues a ese esposo santo. Por eso dice, nos ha elegido para que seamos santos e inmaculados y Cristo se entrega por su iglesia para santificarla, purificarla. Bien, por lo tanto podemos recapitulando, ¿no?, todos estos textos pues concluir diciendo que esta imagen, la imagen de la esponsalidad, pues es una de las imágenes que más yo diría describen, ¿no?, con mayor profundidad describen nuestra espiritualidad, la espiritualidad propia nuestra y la espiritualidad eclesial que al fin y al cabo son una sola cosa, que se enfunden, que se confunden una cosa con la otra. la iglesia tiene conciencia de sí misma de lo que es pues en su unión con Jesucristo y el gran misterio como hemos dicho antes es de que Cristo haya querido pues llevar a cabo su misterio de unión con la humanidad como mendigando nuestro amor, como haciéndose de alguna manera como cortejando a la humanidad, como de alguna manera llevando a cabo un noviazgo, un noviazgo en esta vida que prepare las bodas eternas, las bodas eternas que tienen lugar en la Jerusalén celestial. Hay una imagen, la imagen de que esta vida es como un noviazgo, un noviazgo que prepara unas bodas eternas. Vamos a meditarlo y continuamos enseguida. Entramos en el punto 797 que tiene como título la iglesia templo del Espíritu Santo. Después de haber hablado de la iglesia esposa de Cristo entramos ahora en este punto la iglesia templo del Espíritu Santo. Comienza con una cita de San Agustín en este punto 797. Lo que nuestro espíritu es decir nuestra alma es para nuestros miembros eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Una cita de San Agustín que fijaros que hace una comparación muy gráfica. Lo que es el alma para nuestro cuerpo es el Espíritu Santo para la iglesia. ¿Qué es un cuerpo sin alma? Pues un cadáver. Todos sabemos que el momento de la muerte es el momento de la separación del cuerpo y el alma y que el momento en que el alma pues abandona el cuerpo es el momento en el que se pierde la vida se desfigura el rostro el momento en el que esa persona deja de estar ahí. Incluso podemos llegar a decir ya no está aquí ha fallecido ya no está ahí ese alma se ha separado del cuerpo. Bueno pues lo mismo sería de la iglesia sin el Espíritu Santo sería un cadáver sería un cuerpo sin Espíritu Santo sería pues meramente una organización llamada a descomponerse porque todos sabemos que cuando el cuerpo una vez que el alma se separa de él tiende a a corromperse ¿no? a descomponerse y en poco tiempo huele en poco tiempo se descompone el cuerpo una vez separado del alma así también es la iglesia si la iglesia no tuviese el Espíritu Santo hace tiempo que se hubiese descompuesto hace tiempo que hubiese desaparecido una de las mayores pruebas ¿no? de la presencia del Espíritu Santo en esta iglesia es que pues que no sea que continúa que persevera que no sea que no sea descompuesto que los pecados de sus miembros no han sido capaces de descomponerla y de corromperla lo que es el alma para el cuerpo humano es el Espíritu Santo para la iglesia es importante y fijaros esta imagen de San Agustín es tan gráfica que de ella hasta nos podemos permitir sacar algunas conclusiones dice que el alma está en el cuerpo ¿no? el alma habita en todo el cuerpo el alma ¿en qué parte del cuerpo habita? no está en todas partes el alma no ocupa un lugar el alma anima todo el cuerpo ¿no? imaginemos por ejemplo que que una parte que un dedo es amputado en un accidente un dedo es amputado de la mano ¿el alma sigue presente en ese dedo que ha sido amputado? no no el alma no está presente en una parte del cuerpo que ha sido amputada bien pues cogiendo esta imagen lo mismo pasa el misterio de la iglesia cuando nos separamos cuando nos separamos del cuerpo que es la iglesia pues le impedimos al Espíritu Santo continuar inhabitando una vez que nos hemos separado de esa iglesia es verdad que el Espíritu Santo puede también actuar más allá del cuerpo de la iglesia pero no con esa plenitud de inhabitación de inhabitación la iglesia es templo del Espíritu Santo y cuando nos separamos del cuerpo como si estuviésemos amputando un dedo del cuerpo entonces estamos impidiendo que el Espíritu Santo continúe inhabitando nosotros continúe siendo templo continuemos nosotros siendo templo del Espíritu Santo imagen pues muy gráfica la de San Agustín la del alma el cuerpo el Espíritu Santo es a la iglesia lo que el alma es al cuerpo humano el alma es el principio de vitalidad para el cuerpo el alma hace que el cuerpo no sea meramente irracional el alma es quien da entendimiento y voluntad de la misma manera pues también el Espíritu Santo da el entendimiento le lleva a la iglesia a entenderse a sí misma como misterio como misterio de Dios y le llega a revelarse como misterio del amor de Dios el alma es entendimiento y voluntad el Espíritu Santo es la revelación del misterio escondido de Dios y la revelación del designio de amor de Dios en su iglesia bien continuamos adelante porque después de esta cita de San Agustín tan gráfica tan hermosa se pone en el Catecismo otra cita de Pío XII de la encíclica Mystici Corporis una encíclica pues muy clave en la que se habla de la iglesia como cuerpo místico de Cristo y la cita que se pone es esta a este Espíritu de Cristo como a principio invisible ha de atribuirse también al que todas las partes del cuerpo estén íntimamente unidas tanto entre sí como con su excelente cabeza puesto que está todo él en la cabeza todo en el cuerpo todo en cada uno de los miembros es decir que esta encíclica de Pío XII remata un poco la imagen anterior de San Agustín la remata la complementa diciendo pues que el Espíritu Santo está todo él en cada parte de la iglesia todo él en la cabeza todo él en el cuerpo insiste mucho en todo él es decir no pensemos que hay un cachito del Espíritu Santo pues en nosotros otro poco de Espíritu Santo no el Espíritu Santo está plenamente en cada una de las partes de ese cuerpo de ese templo que es la iglesia todo él de la misma manera que cuando poniendo otro punto de comparación de la misma manera que la Eucaristía pues la Eucaristía ¿no? pues cuando la dividimos en en partes en cachos pequeños ¿no? y partimos el pan eucarístico y lo fraccionamos no en partes pequeñas pues Cristo entero está en cada una de esas partes pequeñas no es que esté un cacho de Cristo en ese pan y otro cacho de Cristo en el otro no es Cristo entero quien está en ese cacho y en el otro etcétera bien pues poniendo este otro ejemplo en este caso lo que aquí hiciste Pío XII es que todo el Espíritu Santo está en cada una de esas partes de la iglesia y dentro de los distintos carismas asiste plenamente en el uno y en el otro el Espíritu Santo hace de la iglesia el templo del Dios vivo aquí se nos dan algunos textos uno es segunda corintios seis dieciséis donde dice somos santuario de Dios vivo como dijo Dios habitaré en medio de ellos por lo tanto la iglesia es templo vivo de Dios primera corintios tres versículo del dieciséis al diecisiete no sabéis que soy santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros otra vez se insiste en que somos santuario de Dios Efesios dos veintiuno donde se nos habla de la edificación de este templo hasta formar un templo santo en el Señor hasta ser morada de Dios en el Espíritu fíjanos que textos tan claros y tan contundentes en los que se habla de la iglesia como templo del Espíritu Santo como santuario como morada de Dios en el Espíritu bien por lo tanto remachando esa imagen de Pío XII en la Misticicórporis todo el Espíritu Santo habita en cada cada miembro humilde que formamos la iglesia o sea no es que tengamos un poco de la persona además la persona del Espíritu Santo es una persona y no se divide en cachitos igual que hemos puesto antes la imagen de Cristo en la fracción del pan es una persona y una persona está plenamente entera con uno y está plenamente entera con otro no podemos pensar en la fracción de una persona sino que él está con todos al mismo tiempo sin dejar de estar con cada uno y aquí se nos da otra cita fíjense que riqueza tiene el catecismo de citas otra cita de San Irineo que es uno de los padres pues del siglo segundo uno de los padres de la iglesia que más pues ha consolidado pues la formación del dogma católico dice ese texto San Irineo en efecto es a la misma iglesia a la que ha sido confiado el don de Dios es en ella donde se ha depositado la comunión con Cristo es decir el Espíritu Santo arras de la incorruptibilidad confirmación de nuestra fe y escala de nuestra ascensión hacia Dios porque allí donde está la iglesia allí está también el Espíritu de Dios y allí donde está el Espíritu de Dios está la iglesia y toda gracia texto por lo tanto también contundente de San Irineo del siglo segundo ni más ni menos del siglo segundo como os digo la iglesia da una gran importancia pues a los textos de los padres que han estado tan cerca pues de de Jesucristo y de los apóstoles ¿no? que han recibido la tradición de Jesucristo de primera ¿no? de primera mano como San Irineo bueno pues fijaros que en este texto él habla de la iglesia con estas imágenes a la que se le ha confiado el don de Dios a la que se le ha que es perdón depósito la iglesia se la describe él como depósito de la comunión con Cristo es decir depósito del Espíritu Santo la iglesia es un lugar en el que el Espíritu Santo es depositado también otra imagen que utiliza es la imagen de arras de la incorruptibilidad en la iglesia recibimos las arras el adelanto un adelanto previo de la incorruptibilidad otra imagen impresionante él define a la iglesia como escala una escala de nuestra ascensión hacia Dios es impresionante esta imagen también sabemos que para llegar a lo alto hay que pasar por escalas es como un escalón en el que uno se sube para dar el salto definitivo hacia el cielo también cuando uno va a cometer la subida a una gran cumbre a una gran cumbre se suele hablar de que se van instalando campamentos el campamento base el campamento al pie de la última ascensión esos campamentos esos campamentos a partir de los cuales se afronta se acomete la última ascensión hacia la cumbre esa imagen de la iglesia escala de nuestra ascensión hacia Dios muy hermosa también esta imagen de San Irineo no podríamos subir a alcanzar la cumbre por nosotros mismos sin primeramente subirnos en esa escala intermedia de la ascensión hacia Dios hasta el punto que concluye aquí San Irineo diciendo porque allí donde está la iglesia allí está el espíritu de Dios y allí donde está el espíritu de Dios está la iglesia más no se puede decir tal es así pues la unión de la iglesia y el espíritu santo que es la iglesia templo del espíritu santo que dice donde está el espíritu santo está la iglesia donde está la iglesia está el espíritu santo y bien dice el punto 798 que concluye que remata remata esta imagen de la iglesia templo del espíritu santo el espíritu santo es principio de toda acción vital y verdaderamente saludable en todas las partes del cuerpo actúa de múltiples maneras en edificación de todo el cuerpo por la palabra de Dios que tiene el poder de construir el edificio por el bautismo mediante el cual forma el cuerpo de Cristo por los sacramentos que hacen crecer y curan a los miembros de Cristo por la gracia concedida a los apóstoles que entre otros dones destaca por las virtudes que hacen obrar según el bien y por las múltiples gracias llamadas carismas mediante los cuales los fieles quedan preparados y dispuestos a asumir diversas tareas o ministerios que contribuyen a renovar y construir más y más a su iglesia bueno pues este punto que está en fondo rematando esas grandes imágenes de San Agustín de Pío XII de San Irineo que se nos han ofrecido en el punto anterior lo que quiere rematar lo que quiere insistir es que el Espíritu Santo que es principio de acción vital actúa de diversas formas en la edificación de este cuerpo de Cristo y se nos describen así digamos someramente de qué manera de qué diversas maneras actúa el Espíritu Santo bueno pues las desgrano las descifro tal y como están todas ellas formuladas en este punto del catecismo por la palabra a través de la palabra la palabra hace a la iglesia forma a la iglesia la palabra de Dios está formando a la iglesia por el bautismo que nos incorpora a Cristo por los sacramentos que hacen crecer y curar se refiere pues especialmente a los sacramentos de la iniciación aparte del bautismo los que vamos creciendo la eucaristía la confirmación la penitencia por la gracia concedida a los apóstoles por las virtudes por las virtudes por las múltiples gracias especiales que son los carismas bien esta son esta sí se describe no de esta forma se va describiendo de qué forma el Espíritu Santo va actuando y edificando la iglesia bien vamos a hacer un momento una pequeña interrupción antes de continuar con esta explicación de cómo el Espíritu Santo va actuando y edificando la iglesia que es cuerpo de Cristo nunca imaginé que iba a cambiar tanto mi vida pues simplemente por el hecho de escuchar la radio Luisa 52 años ama de casa ha recuperado la esperanza gracias a Radio María Radio María necesita su colaboración para consolidar este proyecto evangelizador y así continuar mejorando la vida de personas como Luisa ayúdenos a transmitir la esperanza de Cristo llame al teléfono 914-914-550-480 y elija la manera de hacer su aportación María cuenta con usted han sido a través de múltiples gracias especiales Llamadas carismas. Y los siguientes puntos del catacismo hasta concluir este capítulo son el 799, 800 y 801, con los cuales queremos concluir la exposición de hoy. Y que tienen como título los carismas. Los carismas pues son una forma, una de las formas a través de los cuales el Espíritu Santo va construyendo la iglesia. Dice el punto 799. Extraordinarios o sencillos y humildes. Los carismas son gracias del Espíritu Santo que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Están ordenados a la edificación de la iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. Los carismas se han de acoger con reconocimiento por el que los recibe y también por todos los miembros de la iglesia. En efecto, son una maravillosa riqueza de gracia para la vitalidad apostólica y para la santidad de todo el cuerpo de Cristo. Los carismas constituyen tal riqueza siempre que se trate de dones que provienen verdaderamente del Espíritu Santo y que se ejercen de modo plenamente conforme a los impulsos auténticos de este mismo Espíritu, es decir, según la caridad verdadera medida de los carismas. Por esta razón aparece siempre necesario el discernimiento de carismas. Ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la iglesia. A ellos compete, sobre todo, no apagar el Espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno, a fin de que todos los carismas cooperen en su diversidad y complementariedad al bien común. Bueno, pues el caso es que está refiriéndose el catecismo que hay carismas extraordinarios y carismas también sencillos, humildes, pero que todos ellos son gracias del Espíritu Santo, que están construyendo la iglesia. Bueno, dos o tres afirmaciones de entrada, un poco para iluminar el tema de los carismas. En primer lugar, el hecho de que recuerda el catecismo que la verdadera medida de los carismas es la caridad, es la caridad. Sabéis que está ese famoso texto que solemos leer en las bodas generalmente, ese texto de primera, Corintios, capítulo 13, en los que se nos habla de que, bueno, pues pueden ser muchos los carismas, pero que al final, si no tenemos amor, no somos nada. Si no hay caridad, si no hay caridad, los demás carismas quedan reducidos a la nada. Ya podría yo hablar todas las lenguas, podía dar todo mi dinero a los pobres, podía entregar mi cuerpo a las llamas, que si no tengo caridad no sirve de nada. Fijaros, incluso el martirio físicamente realizado no tendría un valor salvífico si no estuviese animado por la caridad. Por lo tanto, lo cual quiere decir que tenemos que valorar muchos de los carismas, no tanto por su materialidad, no tanto incluso por su espectacularidad, que a veces uno le puede llamar mucho la atención los carismas, por lo que tienen un poco de acciones un tanto espectaculares, que Dios le ha podido dar, realizar a una persona dentro de la iglesia. Pero, ojo, lo importante no es tanto ese hecho, ese hecho, incluso si puede ser, fijaros, pues hasta un don de curaciones o cosas por el estilo. Lo importante no es tanto eso, cuanto que sea animado por la caridad. Porque un don de curación no sería nada si no fuese animado por la propia caridad. Ya podría hablar todas las lenguas, dan mi dinero a los pobres, si no tengo caridad no me sirve de nada. Por lo tanto, los carismas no son nada al margen de la caridad. El amor de Dios tiene que ser una manifestación del amor de Dios. En segundo lugar, dice que tienen que ser acogidos con gratitud por todos nosotros, porque es verdad que podemos tener una tendencia, pues un tanto diría yo, pues a veces somos un poco catetos, con perdón de la palabra, un poco catetos, y tendemos a no comprender todo aquello que no coincida con nuestra sensibilidad. Entonces, pues a veces uno tiende a mirar con desconfianza los carismas que él no tiene. Y es ridículo. Con cuanta secuencia, por ejemplo, hoy en día escuchamos frases del tenor de decir, bueno, pero ¿qué hacen esas monjas encerradas ahí en clausura? Pero no es que no tienen otra cosa que hacer. Y dice, no, pero bueno, ¿será posible que hagamos esa? El hecho de que tú no tengas ese carisma contemplativo como esa persona lo ha recibido, ¿acaso te da derecho a esa crítica? Pero hombre, es que tú vas a juzgar los carismas por tu prisma, por tu, de alguna manera, por tu capacidad tan reducida, ¿no? Vas a ser capaz de juzgar la plenitud, el conjunto de todos los carismas con los que Dios enriquece a su iglesia. Sería como pretender, ¿no? Pues ver el universo, pues a través de unas lentes, de unas gafas de plástico. Pero hombre, si las gafas de plástico son de juguete para los niños, ¿no? Y para ver el conjunto del universo, pues hace falta verlo con un telescopio especializado, ¿no? Que es esa mirada de Dios que es capaz de suscitar y ver cómo se conjugan y se complementan mutuamente todos los carismas. Por lo tanto, lo primero, ojo con tener esa mirada tan limitada de no entender los carismas si no son los nuestros. Si no son los nuestros. Tenemos que mirar con reconocimiento y con gratitud todos los carismas que el Espíritu Santo suscita en la iglesia. Y dar gracias a Dios porque haya gente que tenga carismas que yo no los tengo. Y menos mal, menos mal que la iglesia, pues lógicamente, pues no está supeditada, ¿no?, a mis limitaciones. Menos mal, claro. Menos mal que la iglesia es mucho más ancha, ¿no?, mucho más amplia que las propias limitaciones nuestras. Eso en primer lugar. Y dice además que la Lumen Gentium, el punto 12, que cita el catecismo, dice que compete a los pastores de la iglesia no apagar el Espíritu. Y ciertamente, ¿no?, pues puede ser una tentación, una tentación del pastor, la de que tienda a apagar el Espíritu en vez de suscitarlo, en vez de reconocerlo, en vez de agradecer a Dios. Esa es una posible tentación del pastor que Dios ha puesto en sus manos, ¿no?, pues esa tarea de discernimiento. No apagáis el Espíritu. Él tiene que discernir, examinarlo todo y quedarse con lo bueno. Bueno, y aquí viene la segunda parte. Bueno, pues, igual que hemos dicho que hay que estar abierto a todos los carismas que Dios suscite, también hay que decir que una de las claves para discernir cuando un carisma es verdadero es que sea dócil a ese discernimiento de la iglesia. Que no tenga la terquedad de considerarse autosuficiente, sino que se someta en todo a ese discernimiento de la iglesia madre que tiene esa autoridad. Autoridad para discernir. Incluso aunque en momentos determinados le pueda ser un poco doloroso. Tenga que tener paciencia hasta que la iglesia, pues, conozca y discerna ese carisma. Hemos conocido en la vida de muchos santos, por ejemplo, de la madre Teresa de Calcuta y muchas personas lo están conociendo también por algunas de las biografías que se están publicando. Incluso también por algunas películas que recientemente han salido a la luz pública. En España recientemente se ha saltado a las pantallas del cine una vida de la madre Teresa de Calcuta que en Italia previamente había sido una serie televisiva y a través de muchas biografías también estamos conociendo como la madre Teresa hasta que el Espíritu Santo desde que el Espíritu Santo le iluminó a ella ese carisma que quería fundar ella tuvo la plena confianza de poner en manos de la iglesia y de confiar totalmente en ella ese discernimiento. Con una confianza de decir si Dios lo quiere será y si Dios no lo quiere pues yo tampoco lo quiero poniéndose en manos de la iglesia en una confianza plena en el discernimiento de su carisma por ejemplo. Cuando un carisma es de Dios uno no pretende poseerlo sino que como no es mío como es de Dios lo pongo en manos de la iglesia y y aun cuando pueda ser de una manera pues mortificante para mí ¿no? los pasos pues distintos o de un ritmo distinto al que uno igual en su sensibilidad quisiera llevar pues se somete en todo en plena confianza y ese es uno de los mayores signos y de las mayores de una manera pruebas de la autenticidad de un carisma el hecho de que uno no lo pretenda poseerlo con terquedad sino que confíe en ese discernimiento de Dios el catecismo hace referencia en estos dos puntos en estos puntos sobre los carismas a un a un texto primera corintios capítulo 12 versículo 7 donde dice a cada cual se le otorga la manifestación del espíritu para provecho común tenemos que tener mucha confianza en esto del provecho común provecho común a veces no nos damos cuenta de que los carismas incluso los que uno en su sensibilidad pues bueno los ve como más lejanos como más lejanos son para provecho común para provecho común y esto nos tiene que hacer un margen grande de confianza confianza en que las cosas que han sido aprobadas por la iglesia los carismas que han sido aprobados por la iglesia son para provecho común de todos y habrá personas a las que ese carisma que aunque igual no sea el mío Dios en su providencia lo haya suscitado pues para bien común de todos y el catecismo finalmente cita una exhortación apostólica de Juan Pablo II una exhortación apostólica sobre sobre el puesto de los laicos sobre la espiritualidad de los laicos en la iglesia un pues un texto clave del cual de cual ha mamado el catecismo para hablar de los carismas voy a hacer una mínima referencia aunque sea especialmente al punto 24 de esta exhortación apostólica que es difícil y el islaichi dice que el Espíritu Santo no sólo confía diversos ministerios a la iglesia como unión sino que también la enriquece con otros dones e impulsos particulares llamados carismas bueno pues aquí Juan Pablo II en esta exhortación apostólica hacía pues esa distinción que el Espíritu Santo da su gracia a veces es a través de ministerios de la iglesia y otras veces a través de dones llamados carismas los ministerios vienen más pues por por el conducto jerárquico en la iglesia la iglesia jerárquica pues de alguna manera instaura diversos ministerios algunos vienen desde la tradición apostólica y también otros pues pueden ser pues pueden ser constituidos por la iglesia al paso del tiempo pero los ministerios son un don del Espíritu Santo que viene pues a través de que son de alguna manera directamente conducidos dispensados pues por la jerarquía de la iglesia pero esto se complementa y se enriquece con otros dones e impulsos particulares llamados carismas que que vienen a la iglesia no tanto por su conducto por su conducto jerárquico sino que el Espíritu Santo sopla donde quiere el Espíritu Santo sopla donde quiere no podemos no podemos pretender no pues meterle en una jaula en una jaula y que y que únicamente pues sople de la manera que yo estoy de alguna manera programando tenemos también el peligro en la iglesia podría ser no de que uno cree un organigrama y pretenda que el Espíritu Santo se supedite únicamente a un organigrama ¿no? hecho un plan pastoral y entonces el Espíritu Santo no puede salirse ni un milímetro de ese plan que yo he hecho hombre pues no pues no porque el caso es que el Espíritu Santo sopla donde quiere y y él muchas veces complementa con los carismas pues aquello que los que los ministerios los ministerios de la iglesia pues pues no no llega a alcanzar y dice este punto 24 de esta exhortación apostólica como en nuestros días no faltan el florecimiento de diversos carismas entre los fieles laicos hombres y mujeres los carismas se conceden a las personas concretas pero pueden ser participados por otros de este modo continúan en el tiempo como viva y preciosa herencia que genera una particular afinidad espiritual entre las personas pues es verdad porque de la misma manera que igual también las órdenes religiosas no ha existido un fundador y el carisma de ese fundador luego se ha se ha extendido a través de los miembros de esa orden religiosa también hay muchos movimientos apostólicos hoy en día que en los que Dios ha dado un carisma a un fundador a un seglar a un laico fundador de ese movimiento y luego pues pues todos aquellos que han sentido pues una llamada del Espíritu Santo a participar de ese de ese movimiento han continuado han prolongado el carisma que Dios le dio pues bueno pues es el seglar fundador de ese movimiento en la iglesia creo que es por lo tanto también esto es un signo de los tiempos es un signo de los tiempos como decía el que en su tiempo era el cardenal Ratzinger decía es un signo de los tiempos el florecimiento de tantos carismas y de tantos movimientos eclesiales en el posconcilio el signo de que el Espíritu Santo está continuamente llamando suscitando creando su iglesia construyéndola no solo a través de los ministerios de los ministerios sino también a través de los carismas bien dejamos aquí porque ya nos hemos sobrepasado dejamos aquí el comentario del catecismo continuaremos Dios mediante pues a partir de los siguientes puntos agradecemos al Señor pues el haber podido tener otro día de compartir este catecismo y continuaremos si Dios quiere pues mañana con este comentario alabado sea Jesucristo